en américa hay un pequeño mamífero que es muy temido, principalmente por su dieta, ya que se alimenta de sangre y ese es el murciélago vampiro común, por lo que aprendamos de este pequeño, estas en cityanimal tu canal de youtube donde aprenderás de fauna, por lo que suscríbete para seguir descubriendo animales increíbles, comencemos con el vídeo la mayoría de las veces los grandes carnívoros infunden un temor justificado, ya que si nos topamos con uno, podríamos ser su presas, con una fuerza sin rival, unos dientes y garras afilados como navajas, tienen todo a su favor para quitar la vida, pero también está la otra cara de la moneda, de animales pequeños que pueden ser mucho más peligrosos, entre ellos están los murciélagos, que para ser honestos cargan muchos estigmas por un grupo de estos que son hematófagos, lo que pocos saben es que todos los que comparten la misma dieta, viven exclusivamente en américa, siendo el único exponente vivo que se haya descubierto de estos quilópteros de su género, el murciélago vampiro común. estos abarcan gran parte del continente americano, ya que van desde méxico hasta el norte de argentina, prefieren los climas cálidos, esto abarca las zonas desérticas y las selvas tropicales, donde buscan lugares oscuros con una ligera iluminación para refugiarse, lo más común y lo que todos conocen son las cuevas, pero han encontrado gracias a la urbanización un refugio artificial, como pozos y edificios, que por lo general están abandonados, a pesar de la creencia popular llegan a tolerar el ruido de los humanos a nivel moderado, siendo su única limitante la temperatura y la altitud, ya que están desde el nivel del mar hasta 2400 metros sobre este. son quilópteros, los únicos mamíferos que pueden volar, considerados del nuevo mundo por la morfología de su nariz en forma de hoja, no se han establecido subespecies de estos. son mamíferos de pequeño tamaño, por lo general su cuerpo apenas alcanza 9 centímetros de largo, pesan 40 gramos y cuando extienden sus alas llegan a abarcar unos 40 centímetros, este tamaño es ideal para ellos ya que se pueden introducir en cualquier lugar sin ser detectados. presentan un pelaje marrón grisáceo en su cuerpo, con su vientre más blanquecino, mientras que sus alas carecen de pelo, este color les permite camuflarse mientras andan en el suelo, ya que se mezcla con la tierra. son animales altamente adaptados a su dieta, para empezar tienen una cabeza muy grande en comparación, su nariz es aplanada con el fin de evitar que les estorbe al comer y tiene forma de hoja, sus bocas son grandes y exponen dientes afilados en forma de punta, con 2 pares en el maxilar solamente y 10 en la mandíbula, estos tienen la menor cantidad de dientes en los murciélagos en el mundo, sus lenguas presentan 2 canales para que el fluido del que se alimentan pueda escurrir en su interior, tienen 2 grandes ojos y orejas pequeñas en comparación a otros similares, pero aún así es grande para poder recurrir al choque del sonido que efectúan para comunicarse, sus cuerpos son pequeños y carecen de cola, pero si presentan un uropatagium, la membrana que une las extremidades traseras. hablando de estas, las delanteras presentan 3 dedos enormes que están unidos por una membrana que les permite volar, en la parte superior tienen un dedo pequeño con una uña que le permite sujetarse y escalar, mientras que sus patas traseras son cortas, con 5 dedos muy fuertes que le permiten permanecer sujetados mucho tiempo. su dimorfismo sexual es algo difícil, las hembras son más grandes que los machos, pero en su región ventral, en los sexos masculinos se aprecian sus gónadas, lo que vuelve la tarea de diferenciarlos sencilla, aunque a veces requieren de manipulación. son animales que forman enormes grupos, en un mismo lugar puede haber 20 hasta 100, donde hembras y machos conviven, marcando una jerarquía, pero al desplazarse y comer lo hacen solos, el resto del tiempo pelean, se acicalan y conviven entre ellos, estas interacciones ocurren en su escondite mientras ellos están en el techo o en los costados y son las hembras las que recurren más a estos. son animales nocturnos por varios motivos, el principal es su dieta, ya que en la noche hay menos ruido que les impida moverse y su vista está adaptada para ver con poca iluminación, donde salen en la noche, para desplazarse vuelan y se desplazan grandes distancias, pero también pueden andar en la tierra y llegan a saltar, de hecho se piensa que no pueden volar directamente del suelo y necesitan saltar para emprender el vuelo, siendo muy persistentes para localizar su objetivo. mientras que en el día se quedan postrados en las cuevas, por lo general para dormir se sujetan del techo con sus patas traseras para quedarse colgados y cubrir su cuerpo con sus alas. son animales con un territorio compartido y depende propiamente del tamaño del hogar en el que se encuentra, lo que se ha visto es que siempre usan el mismo a menos de que ocurra algo extraordinario, para defenderse muerden, pero por lo general solo les basta volar para huir y alejarse, su mordida en sí no es letal para una persona, pero su saliva tiene un anticoagulante que provoca que la herida siga sangrando por un tiempo más extenso, en ocasiones puede ser letal el que te muerda por las enfermedades que pueden transmitir. sus principales sentidos son en primer lugar la audición, aparte de que se comunican con chirridos para transmitir un mensaje, estos efectúan sonidos a una frecuencia que les permite que las ondas que produce al viajar reboten con los diferentes objetos y al llegar con ellos perciban este regreso del sonido por sus orejas, lo que les permite orientarse, a esto se le llama ecolocalización, también su visión es buena en la noche y les permite ver los objetos, sumado que su olfato les permite identificar diferentes señales químicas que les es útil, así como el tacto, al cual recurren con mucha frecuencia cuando están en grupo. estos animales presentan una dieta casi única, son hematófagos, es decir consumen sangre para nutrirse, que es técnicamente su única comida, pero no de todos los animales, solo buscan a los animales homotermos, es decir los que son capaces de regular su temperatura, así que buscan mamíferos y aves, estos al encontrar su presa, pueden perseguirla dando saltos hasta que se detenga o esperara que se duerma, para morderlos con sus dientes filosos y provocar una herida que sangra, donde procederán a lamerla, con esto consumen y al empapar la herida de la saliva, que tiene draculina, un coagulante, esta permanecerá sangrando hasta que se sacien, para después irse. esta dieta les proporciona también agua, algo que se ha visto es que por lo general buscan la sangre de los animales machos, y se autoriza que es por la diferencia de hormonas que presentan en el torrente sanguíneo. en estado silvestre buscan animales salvajes, pero el ganado les es muy atractivo, ya que son animales que están en un mismo lugar y que descansan en los establos, también se meten a las casas para comer sangre de personas. en cautiverio es curioso el como se alimentan en platos, con sangre que se obtiene de los animales de rastro, otra conducta interesante es que algunos vampiros le vomitan parte de su alimento a sus congéneres, no importa si son crías o adultos, con el fin de mantener viva la colonia de los individuos que tuvieron poca suerte de encontrar comida. por lo general su época de reproducción puede ocurrir en el hemisferio norte de abril a mayo y en el sur de octubre a noviembre, pero un cautiverio se ha visto que puede ocurrir todo el año, son animales poligínicos, donde un macho intentará reproducirse con la mayor cantidad de hembras que tenga cerca, para ello tiene una marcada jerarquía al pelear con otros, ya que marco su estatus, estos montarán a la hembra por detrás mientras están colgados y la abrazarán con sus alas, ya después se apartará, las hembras por lo general se reproducen una vez al año. la gestación dura 7 meses, siendo el murciélago con la gestación más larga, el parto puede ocurrir mientras están colgados o en el suelo, donde nacerá una sola cría, en raras ocasiones serán gemelos, los cuales se sujetan del cuerpo de la madre y permanecerán así un tiempo, durante el primer mes se alimentarán exclusivamente de leche, pero son dejadas en el grupo para que ellas vayan a alimentarse, a partir de aquí las madres le vomitan sangre para que se alimenten de una dieta de adultos, ya para que comiencen a acompañar a la madre a los 4 meses y aprendan todo de su entorno, siendo independientes a los 5 meses de edad y entrando a la madurez sexual a los 285 días, las hembras por lo general permanecen en el grupo donde nacieron, pero los machos suelen ser expulsados por los más grandes. en estado silvestre llegan a vivir unos 12 años, siendo presa de muchos depredadores, a ver rapaces nocturnos como los búhos los cazan, las serpientes se pueden meter a las cuevas, también pueden ser capturados por tarántulas, mientras que en cautiverio su promedio de vida ronda los 19 años, requieren de un recinto especial, ya que debe de estar obscuro para su mayor confort, pero al mismo tiempo los visitantes desean verlos, así que colocan luces azules para que sean visibles, pero estas no alteran sus ciclos circadianos. se encuentran en preocupación menor, son animales que si bien la urbanización puede alejarlos por el ruido y las luces, han encontrado el cómo adaptarse, de hecho se les considera plagas, ya que tienden a ser muy peligrosos, esto porque son los principales transmisores de la rabia en américa, te dejo un vídeo de esta enfermedad en la tarjeta, esto se da porque son muy resistentes a este virus y lo eliminan por la saliva por muchos años sin que presenten una fase paralítica, ellos mismos se contagian al morderse en las peleas, mientras que a los demás animales, como al ser humano, la transmiten al morderlos para alimentarse, pero no todos los vampiros comunes tienen rabia, se calcula que un 6% de los especímenes muestreados la presentaban, además en las ciudades por la estructura intrínseca de esta, les es menos atractivo alimentarse aquí, por lo que en las zonas rurales son las que presentan mayor peligro, se estima que la mayoría de los casos de rabia en humanos en estados unidos, que actualmente son muy pocos, fueron ocasionados por este, también es peligroso meterse a los lugares donde ellos viven, ya que en su microbiota natural tienen un hongo que defecan en el guano, el cual se le llama histoplasma y ocasiona una enfermedad llamada histoplasmosis pulmonar, ya que al pisar los excrementos del suelo, las esporas de este hongo flotan y son respiradas, la cual puede volverse grave en las personas inmunocomprometidas o los bebés. a pesar del terrible estatus que tienen son importantes y cumplen muchos roles, son animales controladores de población, ya que al infectar a otros con enfermedades reducen sus números y evitan una sobrepoblación, son presa de muchos animales y para la ciencia se está estudiando su saliva con anticoagulante, lo que podría ayudar a tener un tratamiento en pacientes con coágulos un poco más efectivo y menos riesgoso, además su excremento es muy rico en nutrientes y se utiliza como fertilizante, solo hay que tener mucho cuidado con este. un animal peligroso, pero al mismo tiempo carga muchos estigmas y mitos, tal vez no resulte desagradable su apariencia y nos atemorice su alimentación, pero son importantes y parte de la fauna, esos son los murciélagos vampiros comunes, si te gusto el documental deja tu like para que más personas conozcan a este singular animal, demos gracias a los miembros de youtube, suscriptores en twitch y patreons, con su aportación podemos seguir trayendo un mejor contenido, muchas gracias a todos, en esta parte verán el vídeo del murciélago blanco hondureño, aquí se mostrará nuestro último contenido publicado, suscríbete para seguir aprendiendo de animales y pásate a mi canal citygamer donde conocerás videojuegos increíbles, nos vemos en un próximo video